Y es el icono arquitectónico de aquí de Cartagena Esta solía ser la antigua entrada a lo que conocemos como la ciudad amurallada Ah que bueno, en la actualidad también es la entrada al centro histórico Vamos a entrar a ver que podemos encontrar chicos Y que nos sorprende de la ciudad amurallada, vamos Que maravilla Esa es la imagen que más grabada tengo de Cartagena Con esto identifico rápido que es Cartagena Familia como están, bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por estar aquí Gracias por haberle dado click a este videazo Porque como ya lo viste en el título familia Hoy vamos a reaccionar a Primera vez en Cartagena del tío Frank Este youtuber que apenas vamos a ver un videito de él Ojalá que no nos meta copyright Ojalá que se porte chido con nosotros Y el video original y el canal original lo vas a encontrar en la descripción Familia, insisto, es del tío Frank Y él nos va a contar como es una primera vez en Cartagena O sea, no, 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 la primera vez que tú estás pensando No, 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 como es visitar por primera vez Cartagena Así que bueno, vamos a aprender un poquito de él Vamos a ver que fue lo que hizo, donde se hospedó No sé de qué nos vaya a platicar Pero se me hace que este es un video chingón familia Así que bueno, vamos a empezar Pero antes quiero hacerte la invitación de que dejes tu buen like Te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún videazo del canal Y también por aquí te va a aparecer mi Instagram Por si quieres ir a recomendarme un nuevo video Ya sea de alguna ciudad, de algún cantante, del vallenato De, no sé, de algún pueblo De lo que tú quieras, por ahí está mi Instagram Y puedes ir a platicar un ratito conmigo Bueno familia, pues vamos a empezar Porque pa' mañana, pa' mañana es tarde Venga Chicos, arrancamos la aventura de hoy Hacia uno de los destinos más visitados de toda Latinoamérica Así que bueno chicos, nos vamos Pa' Colombia Ay que chido Aquí conociendo Colombia virtualmente compadre Suscríbanse al canal del tío Franco por favor Y para los que ya adivinaron con la miniatura de este video chicos Nos vamos para Cartagena Si ustedes son de El Salvador Y quieren un viaje ya todo planeado Ya quieren el vuelo comprado Los lugares que visitar El hospedaje Todos lo pueden hacer con los chicos de Viva Travel Aquí en la parte de abajo les tienen que estar saliendo los contactos Para planear su viaje a Cartagena ¿Qué vamos a ver en esta aventura del día de hoy tío Fran? Pues bueno, les cuento que en este paquete que nosotros hemos adquirido Son cuatro noches Dos de estas las vamos a pasar en un hotel Y las otras dos en otro Los dos son diferentes Y estas dos opciones se las voy a estar dando aquí en el video Para que ustedes decidan cuál tomar Así que si para los que se preguntan los precios Miren, nosotros salimos desde El Salvador Tomamos una escala en el aeropuerto de Panamá Un copa Este lo duró aproximadamente una hora, una hora y media Y de aquí de Panamá vamos a volar directamente hasta Cartagena Como primeras impresiones Si me sorprendió que estaba bastante lleno el aeropuerto Habían bastantes taxistas Pero con el paquete que nosotros adquirimos ya Te incluía el traslado desde el aeropuerto Directamente hasta el hotel Pero antes de seguir con el video Les voy a dar unos datos informativos de Cartagena Así que no, hombre, vamos Cartagena es una ciudad que está ubicada a orillas del mar Caribe Sus calles coloridas, llenas de encanto La hacen la puerta de entrada a Sudamérica En Colombia se encuentra al norte del país y es la capital de la región de Bolívar Como un dato curioso les cuento que Cartagena conserva un excepcional conjunto arquitectónico En 1984 fue declarada patrimonio histórico y cultural de la humanidad por parte de la UNESCO Esta ciudad colombiana cuenta con aproximadamente un millón de habitantes Y ocupa una extensión de unos 600 kilómetros cuadrados Actualmente la moneda de Colombia es el peso colombiano Y 4000 de estos hacen un dólar En cuanto a la bandera colombiana pues les explico un poquito El color amarillo representa la riqueza del suelo colombiano El color azul representa el cielo que cubre este hermoso país Y el rojo representa la sangre vertida en los campos de batalla Para conseguir su libertad Además también este color rojo significa amor, poder, fuerza y progreso Pero en cuanto a la bandera de Cartagena Es esta que está viendo ahorita en pantalla En la parte del centro tenemos lo que parece ser como una estrella Ocho puntas que son las ocho provincias del estado libre de Cartagena El color verde representa la esperanza El color amarillo es el sol de la libertad Y el rojo la sangre derramada Dicho esto chicos sigamos con el video Pero miren para iniciar el video nos hemos pedido esta zona Que la conocen como Boca Grande Esta vendría siendo una de las zonas turísticas más visitadas de toda Cartagena Además de ser también una de las zonas más lujosas Así que si ustedes vienen por acá Seguramente van a querer hospedarse en la zona Porque aquí también está lo que es la mayoría de la zona hotelera La mayoría de restaurantes de casinos Así que si ustedes vienen a Cartagena Podemos decir que está dividida en dos partes en cuanto a turismo La zona hotelera que está en la zona de Boca Grande Y la zona hotelera que está en la ciudad amurallada Y ustedes deciden cuál escoger Si quieren playita, si quieren diversión Se vienen aquí a zona Boca Grande Pero si quieren un poquito más de historia Se van a la zona del centro histórico Pero bueno les cuento que además de eso También la zona de Boca Grande es conocida como la pequeña Miami Que maravilla Porque cuando uno viene acá se ven un montón de edificios Que bueno yo nunca he estado en Miami Ya se los he contado Pero pues no sé Me imagino que algo así se ha de ver Lo que yo si le veo similitudes Bastante igual que Panamá Se ven parecidos Solo que en una versión más pequeña Pero ahí sí Ya les mostré un poquito de esta zona Así que ya la conocen Aquí pueden encontrar diferentes sillitas para sentarse Pueden encontrar ventas de cocteles Aquí encuentran comida Aquí encuentran minutas que Miren yo pensé que este señor que iba pasando con este carrito Iba vendiendo minutas Pero que creen que son cocteles Vamos a ver cuando llega un ingenioso a El Salvador A vender cocteles en estos carritos Aquí encuentran también como estas sombrillitas Que bueno no son gratis chicos Me comentan que tienen un costo aproximado de 5 a 10 dólares Para que les de ahí un poquito de sombrita Hay gente haciendo jets y haciendo actividades acuáticas Y miren que si el atardecer cae Ustedes pueden venir a ver aquí Un bonito atardecer Pueden venir a sentarse en la arena Y ver ahí la playita Así que para los que quieran ahí Bienvenidos a Cartagena Ey con todo amigos Juan Valdey ¿De qué parte? ¿De restaurante? Aquí Bonin Ahí están estos hipotes Justamente frente del Hotel Cartagena amigos Aquí los encuentro Ey me llega Así que sí chicos Un poquito de la zona de Boca Grande Oigan me han dicho que los vendedores en Cartagena Son un poco acosadores No sé si esto sea real Pero de verdad Muchísimos en comentarios me han dicho Oye cuando vayas a Cartagena Ten mucho cuidado Porque los vendedores llegan a ser Un poco hostigosos Y muy acosadores Así que bueno Déjenmelo en comentarios Yo la verdad desconozco este tema Pero para ir preparado Ustedes que me recomiendan Para ya ir sabiendo Porque no vaya a ser la de malas Que me vean la cara de turista Que soy turista Pero que se apiaren de mí un poquito Venga seguimos Tomen en cuenta Seguimos Mira que chulada Cartagena Muchos me han dicho que es un lugar sobrevalorado No sé si también sea cierto Mira que bonito Esto es bonito Si se parece a Panamá Pero antes de ir a explorar Y mostrarles un poquito de la ciudad Les tengo dos opciones de hospedaje La primera opción es Esta que ven por acá Hotel Admirante Hotel Admirante Cartagena Se encuentra siempre en la zona de Boca Grande Que pues yo creo que esta es la zona más hotelera Porque aquí se ven un montón de rascas Cielos, un montón de edificios Un montón de turistas De hecho La playa está como a tres minutos caminando Justamente en la parte de atrás Y bueno Nosotros llegamos como eso de las ocho o nueve de la noche Pasamos ahí a la recepción Bastante lujosita la verdad Aquí hicimos el check-in Y ya después nos mandaron a mostrar Ah que bonito Aquí les voy a mostrar un poquito del cuarto En el que nosotros nos quedamos Ideal para una parejita Aquí tenemos la sección de la cama Tenemos unos pequeños Si es como una refri Donde uno pone las cositas Aquí tenemos un pequeño escritorio Unas sillitas para sentarse Bastante cómoda la verdad Para los que se preguntan el precio Se los voy a estar dejando por acá Pero este hotel solamente incluye El desayuno del siguiente día Es un desayuno bufete Y nosotros estuvimos agarrando de todo un poquito Pero para las personas que quieran un hotel Todo incluido O sea el almuerzo, desayuno y cena Aquí les tengo otra opción Este que ven por acá se llama Hotel Cartagena Plaza Uno de los más conocidos de la zona Cuatro estrellas Nosotros llegamos como a las doce de la tarde Antes el check-in es hasta las tres Teníamos que esperar unas dos, tres horas Nos dijeron que las maletas las podíamos dejar ahí Ellos las guardan Y ustedes pueden seguir explorando la ciudad Y después regresar Ya después a la hora del check-in Regresamos Y pues nos fuimos en el ascensor Aquí como consejito Tienen que poner la guía digital Al treceavo piso Porque nosotros no sabíamos Por qué no podíamos avanzar del nivel cinco Y ya cuando ustedes ponen esa tarjeta Ya los deja pasar a niveles más altos Como el nivel número catorce Y aquí les muestro nuestra habitación Se la voy a mostrar rapidito Miren Avanzamos un poquito Tenemos aquí Uy con esta vista al mar Una camita por aquí Una camita por acá Un televisor Aquí hay como un pequeño escritorio Con una sillita Uy mira esta chulada Y lo que me gusta de esta habitación Es que tiene una vista increíble La playita Aquí se puede apreciar Qué bonito Estamos en las alturas Lo van a ver diez de diez Ah mira esta belleza Uy hermano Qué chulada Qué bonito Como se ve la tarde Se ve de aquí arriba Aquí le voy a estar dejando Unas tomitas Porque no hombre Qué belleza Sí Qué belleza Así que igual por aquí Le va a estar saliendo En alguna parte del video Le tiene que salir 113 dólares Para que logreguen Allí a su presupuesto Dicho esto chicos Continuemos Con el tour por Cartagena A ver barato no es Es 113 dólares la noche Mira qué chulo Pero y si Vamos a arrancar el tour Y hemos decidido Hacer la primera parada aquí Monumento Torre del Reloj Este lugar es conocido como La Torre del Reloj Y es el icono arquitectónico De aquí de Cartagena Esta solía ser La antigua entrada A lo que conocemos Como la ciudad amurallada Aunque bueno En la actualidad También es la entrada Al centro histórico Vamos a entrar A ver qué podemos encontrar Chicos Y qué nos sorprende De la ciudad amurallada Vamos Qué maravilla Esa es la imagen Que más grabada Tengo de Cartagena Con esto Identifico rápido Que es Cartagena Es muy bonito Como primeras impresiones Después de entrar Por la puerta del Reloj Se van a encontrar Una plaza como esta Ya empiezan a resaltar Las casas de colores Así bastante llamativos Amarillo, rojo Blanca, rosada Se ve bastante bonito Pero aprovechando Que vamos iniciando el video Les quiero contar Un poco de los inicios De Cartagena Anteriormente Se llamaba Calamarí Es el nombre más antiguo Que pues hasta la actualidad Se le conoce Pero esta estatua Que están viendo ahorita En el centro de la plaza Es de Pedro de Heredia Él fue un conquistador español Y fue quien fundó Cartagena En 1533 Pedro de Heredia Ay que chulada Es muy bonito Cartagena Yo no se porque Dicen que está Soledadorado Qué linda ciudad Me gustan mucho Sus casitas coloniales Sus callejoncitos Sus murales Tiene mucho color Cartagena En su parte histórica Me gusta O sea Está muy bonito Sinceramente ¿Por qué? ¿Por qué dicen Que está sobrevalorada? Explíquenmelo por favor En comentarios Es que es bonito Mira esto Qué bonito Por favor Y miren que con estos calorcitos Aquí en Cartagena Pues amerita La respectiva El amigo aquí las tiene Pero refresquita Miren Me seduja Con esta agüita Que se ve bien Eladita Un chingo de hielo Con esta creo que así Terminamos el trip Ay no Gracias amigo Delicia El Nietzsche El Nietzsche El Nietzsche El Nietzsche El Nietzsche El Nietzsche Bueno ya estamos aquí Con la Sofía Ameritaba la limonada Y siempre se queda aquí Ahí lo encuentras ¿Ves? El Nietzsche Enfrente de la iglesia ¿Cómo se llama? La Patendrá Exactamente Parque de Bolívar Está ahora en remodelación Pero ahí Exactamente En Parque de Bolívar Nombre tan recomendada Cabalito Pero ahorita Yo estoy sudando A chorro Igual que yo Ahorita a las 3 de la mañana Es recomendada esta limonada Si ustedes Encuentran una La tienen que comprar Porque bueno Yo por lo menos Soy una persona Que suda bastante Así que Si no compran algo refrescante Van a sufrir un poquito Mira Es que es Es maravilloso todo esto Mira Que ciudad más colorida Me he encontrado también Hay unas señoras Que se ven como Como que andan Una tabla de frutas Las palenqueteras Estas que ven por aquí En pantalla Que andan unos vestidos De color rojo Amarillo y azul Otras las andan De color verde Amarillo y rojo Pero estas chicas Todas estas personas Que se visten de esta forma Son originarias Del primer pueblo Libre de esclavos De América Denominado San Dionisio De Palenque Entonces de ahí Viene el nombre Palenquera Palenque Así que un dato Que seguramente Muchos no sabían Pero me vi En la necesidad De contárselo Mira que belleza Compadre Tu lado Cartagena Por favor Y comentarios Repórtense La gente De Cartagena De Cartagena Oye Cartagena Es muy Instagrameable Me encanta Y miren que la siguiente parada Se llama Plaza Santo Domingo Aquí se encuentra La iglesia Santo Domingo Pero la mayoría De turistas vienen aquí Por una foto en específico Este monumento Que ven por acá La de Botero Es conocido como La gordita Justamente ubicada Enfrente de la plaza Y la iglesia Santo Domingo La mayoría de personas Por acá creen Que si uno la toca Va a tener buena suerte ¿Será verdad o será mentiras? Pues podemos comprobar Que muchas personas Bueno vemos que varias partes De sus cuerpos Están como desgastadas Las partes que se ven así Como más limpias Son las partes que Pues la gente viene Y toca más Así que por esta simple foto Podemos ver Cuáles son las partes Más tocadas Curioso Que bonito hermano Y bueno miren que Si ustedes andan caminando Aquí en Cartagena Seguramente les va a pasar algo O sea está casi que comprobado Que lo van a vivir Y es que nosotros Estábamos ahí caminando Y llegaron unos chicos Ahí que pueden cantar Que pueden rapear Que tienen flow A tirarnos una canción Así que aquí les dejo El videito Frank Miren y como recomendaciones Si ustedes vienen aquí a Cartagena Traer un sombrerito Porque el calor ahorita Está insoportable Son casi las 12 de la tarde Así que Tráiganse un sombrero Porque si no van a estar Como yo sudando a chorro Pero bueno miren Ahorita los he traído A la muralla Al inicio del video Les comenté que aquí Le llaman la ciudad amurallada Pero la ciudad amurallada Es solamente el centro histórico Ahorita les voy a poner Una tomita por aquí Y quiero que vean Toda esta muralla Que se ve realmente imponente Por eso le llaman La ciudad amurallada Al centro histórico de Cartagena Porque la rodea una muralla Completamente Esta se construye En 1614 Por Pedro de Heredia Para proteger la ciudad De ataques que venían Desde aquí Y los piratas Porque bueno les cuento Que en ese entonces En la época colonial España tenía un sinfín De enemigos Piratas Los ingleses Los británicos Casafortunas Y pues constantemente Esta ciudad era atacada Por piratas Por corsarios Porque Cartagena Les cuento que tiene Una de las posiciones Más estratégicas En cuanto a su puerto Era un puerto realmente estratégico Y por eso pues Muchas personas Querían adueñarse de él Ah pues vino Lo que es la corona española Manda construir esta muralla Para protegerla Y si se fijan Todos estos cañones Apuntan directamente al mar Por si venía Y alguna embarcación sospechosa Lanzar fuego a tope Y pues proteger la ciudad Que precioso compadre Que precioso Ahora los atardeceres En Colombia Mi madre He visto un montón De fotos y videos Y es increíble Oigan Cartagena es muy bonito Me está gustando muchísimo Yo sé que en algunos videos He dicho que Colombia no es Cartagena ¿No? Y yo les he platicado Que yo tengo un amigo Que le dedicó dos semanas A Cartagena Y yo le dije Güey Pudiste haber conocido Muchísimas cosas de Colombia Pero O sea Si tengo que reconocer Que Cartagena Es un lugar maravilloso Muy bonito Pero No siento que esté sobrevalorado O sea Eso sí Ahí sí no estoy de acuerdo Yo creo que Es una ciudad Que tiene cosas hermosas Como para que la disfrutes Una semanita Cinco días No sé Pero O sea No digan que está sobrevalorado ¿Por qué? ¿Por qué? Se ve divino esta ciudad Me encanta Es muy bonito Cartagena Digo no por nada Es uno de los principales Destinos turísticos Bueno chicos Miren que al final Con Sofi Nos tomamos la foto épica Con las palenqueras Aunque eso sí Mira Una foto Bueno por lo menos A nosotros Nos la ofrecieron En 20 mil pesos Colombianos Que son como 5 dólares Pero aquí hay un truquito Que si vos te tomas La foto con dos Tienes que pagarle 20 mil A cada uno O sea que miren Esta foto que nos tomamos Nosotros con tres Son 60 mil pesos Es que miren Esta foto Sí está bonita Pero me salió Creo que es la foto Más cara que me he tomado Que son aproximadamente 15 dólares Salió ahí un poquito Un poquito doloroso 15 dólares Pero miren Hay palenqueras Que dicen que es voluntario Hay otras que dicen que no Pero así que Quizás como consejito Preguntar antes De tomarse la foto Porque por ahí vimos una Por ahí andaban Unas señoras Que solamente se acercaron Sin pedir precios Y quizás se la Espérame Que el señor oficial No Creo que está moviendo Este amigo de aquí Solo para aclarar Que con las personas Que nosotros nos tomamos Las fotos Les preguntamos el precio Antes Y aceptamos pagar eso No es que Nos hayan dicho así De la nada Nosotros Nosotros aceptamos Ese precio Pero mejor Ustedes pregunte Para que no lo vayan A pedir Ajá Este es como el consejito Del día Quizás todos los productos Que ustedes compren Aquí en la ciudad Amurallada O en toda Cartagena Pues lo ideal Preguntar antes De pagar Porque si no Les pueden dar Un precio Más inflado Un precio Quizás el doble O el triple Sigue improvisando Bienvenido a Cartagena Música rapera Que no lo vas a cuerdera Es que hablar de YouTube Se va a llamar Sigue improvisando Rompos Las instrumentales En la ciudad de Cartagena Llegaron los raperos Claro De la música buena Mira que flow Tiene ese Hasta para vestir Primero que nada Pero Bienvenido Cartagena Pero Viva el salvador 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 Que reservación Es que flow Se va a aumentar Riga Riga Los dos de cincuenta Los dos de cincuenta Oigan y ellos cobran Obligatoria Cuando ustedes vienen Aquí a Cartagena Es el castillo De San Felipe Así que así chicos Con esta toma De droncito Les presento Una de las siete Maravillas militares De todo el mundo El castillo De San Felipe De Barajas De Barajas Tío Joder Este castillo Es probablemente La fortaleza Más impresionante Que construyeron Los españoles En América Y actualmente Es una de las visitas Más populares Cuando uno viene Aquí a Cartagena De hecho Cuando íbamos entrando A la fortaleza Se miraban un montón De tours Dejando personas Para poder visitar Este increíble lugar Y bueno Por ahí habían Ventas de comida Que tortas de huevo No sé si se llaman así Pero parecían En pocas palabras Chicos La afluencia Que viene acá Es realmente masiva Esto les cuento Que bueno Se construye En 1657 Y es que esta construcción militar Ha sido una de las mejores Construidas en el mundo Porque esta es tan perfecta Que nunca fue conquistada A pesar de los masivos Intentos De saqueos de piratas En la época De la colonia Y para lo que estén Con la curiosidad Tío Frank ¿Por qué se llama Castillo San Felipe De Baraja? Pues Su nombre proviene Del antiguo rey de España De la época De la época colonial Felipe IV Ah pues si alguna vez Le preguntan ¿Por qué se llama Castillo San Felipe? Hoy ya lo saben Por Felipe IV Mira cuando vaya Ya no voy a googlearlo Ya voy a conocer la historia Que bonito Me gusta como está La bandera de Colombia Ahí ondeando Entre una de las cosas Que más me impresionó Del Castillo San Felipe Es que tiene aproximadamente 600 metros de túneles Donde uno puede caminar Les cuento que Anteriormente Eran utilizados Para sorprender A los enemigos Que intentaban Enterrar a este fuerte Ya que aquí está Totalmente oscuro Y cuando alguien Intenta adentrarse En estos túneles Los pasos se escuchan Realmente fuertes Lo cual alertaba A los españoles De cualquier enemigo Que quería entrar A este lugar El fuerte San Felipe A diferencia de las murallas Que rodean el centro histórico De Cartagena Se utilizaba para proteger La ciudad Pero de los enemigos Que venían Desde tierra firme Es por eso Que en el fuerte La mayoría de cañones Están apuntando Hacia el lado Cuento del mar Miren que bueno Si ustedes vienen Al fuerte de San Felipe Pues les recomiendo Que se vengan A este lugar Que le llaman La Popa Cerro La Popa Y aquí tienen Una vista increíble Lo que es Toda la ciudad De Cartagena Vienen Que precioso Perfectamente La zona de Boca Grande El puerto Se ven aquí Se ven Unas islas Por acá Incluso aquí Se logra ver Lo que es El centro histórico La ciudad Amorallada Y de aquí En línea recta Salir a ver El fuerte San Felipe Que por ahí Estaban comentando Que bueno En los túneles Que acabamos de pasar Esos túneles También conectaban Con este convento De La Popa Este cerro La Popa Ah pues la gente Se venía en ese túnel secreto Justamente a parar acá No sé si es realmente cierto Pero se rumora Por ahí Que bueno También tenían conexión Con este lugar Que curioso Que bonito Que bonito Cabrón Cartagena Está en otro nivel Es muy bonito Cartagena Digo No todo es Cartagena Pero está bonito O sea Si merece la pena Closerlo Y bueno chico Le cuento que la tarde Ha caído Un día bastante agotador Pero está tenido Aquí en las calles De Cartagena Sofi y yo estamos Ya estamos molidos Ya queremos ir a descansar Porque el sol Ha estado potente Pero miren Aquí en Cartagena Realmente hay de todo Tours Que la gente hace en bici Si no quieren caminar tanto Y terminar cansado Como nosotros Pueden incluso Contratar tours Donde llegan hasta Los telos de vos estás Llegan en unos bucitos Donde te van a traer Y ahí te hacen el tour En toda la ciudad Porque bueno Les cuento que hay lugares Donde si es recomendable Ir en tours Ir en transportes privados Porque me comentan Que ahí por la zona cerquita Está bastante peligroso Por lo menos Al tour del cerro La Popa Aquí la vista La ciudad Es increíble Miren Se logra ver Toda la zona de Boca Grande Que es una zona hotelera Bastante concurrida Y es donde nos hemos quedado nosotros Se logra ver también La zona del centro histórico Gracias amigo Ya hicimos el tour Es que ya mañana nos vamos ¿Mañana? Sí No gracias Gracias No, no Conseguimos No, no Gracias Gracias ¿Qué? 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 ¿Les ofrecieron marido? Mírales la cara Mírales lo cobro Está espantado No te creo cabrón No te creo ¿Qué es esto? Cancún Oigan En Cancún También pasa lo mismo En Quintana Roo Igual es lo mismo Lo mismo Lo mismo No No, no Ojito Ojito Bueno ahí ya saben Si están interesados Pero no lo promovemos Pero sí Nos hemos venido aquí De regreso a la muralla A la zona del café del mar Que este es uno de los Cafés más famosos Porque la tapicera aquí Se mira bien bonito Pero quizás algo Que no te cuentan Es que aquí en la zona Como es realmente turística Se llena bastante Uno tiene que llegar temprano Quizás una hora Dos horas antes Para agarrar un puesto Bonito Pero nosotros lamentablemente Ya llegamos un poquito tarde Y podemos ver que claramente Está totalmente lleno Hay incluso una fila de espera No sé cuánto habrá que esperar Para poder sentarse Pero nosotros nos venimos aquí A un costadito de la muralla No es necesario Pagarlo del café Para ver el atardecer Así que chicos Aquí los dejo Con esta bella toma Del atardecer En Cartagena Vamos Esto lo he visto mucho En Instagram Los atardeceres Desde aquí Hermoso Y bueno chicos Así culminamos Nuestro primer día En Cartagena Realmente impresionado De la colorida Que es esta ciudad Impresionado también De la historia Que está detrás De esta muralla Y realmente Enamorado De estos bellos Atardeceres Pendientes a los siguientes videos Porque en la siguiente aventura Chicos Los voy a llevar A una de las playas Más famosas De toda Colombia Y Cartagena Nos vemos En la próxima Uy Hermanito Que chulo Bien familia Pues hasta aquí El videazo de hoy Oigan Que chulada Que bonito es Cartagena No lo había descubierto Completamente Insisto Creo que Hay cosas también Muy bonitas En toda Colombia No todo es Cartagena Pero es una ciudad Que vale la pena conocer O es lo que yo creo Les dije durante el video Que muchos me han dicho Que es un lugar Sobrevalorado Que no vale la pena Que ya no es lo que era antes Que es muy peligroso Que los vendedores Son muy acosadores No sé Pero a veces Como que si llegan A desmotivar a uno A visitar Estos lugares Tan maravillosos De Colombia Pero yo quiero saber Sus opiniones Que opinan ustedes Déjenmelo por ahí En comentarios Porque me encantaría Saberlo Familia También no olviden Suscribirse al canal Del Tío Frank Es la primera vez Que nosotros traemos Un video de él Que creo que es salvadoreño Por lo que pude notar En el video Y bueno Ojalá que no nos meta Copyright Ojalá que si nos dé chance De reaccionar a sus videos Y pues que bonito Que bonito es Cartagena Familia Y les hago la invitación De nueva cuenta Para que dejen su buen like Para que se suscriban A mi canal Y activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando suba un nuevo video Y también familia Por aquí te va a aparecer Mi Instagram Por si quieres ir A recomendarme Un nuevo video Por si quieres ir A recomendarme Una ciudad Una población Algo de música Algo de deportes Lo que tú quieras Ahí está Mi Instagram Familia Les mando Un abrazo Fortísimo Cuídense mucho Y yo los veo En el siguiente video Adiós familia Chau 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 Chau